Nosotros creemos, primero como esmeraldeños, sintamos que somos esmeraldeños y lo orgullosos que tenemos que sentirnos de nuestro destino. Pasaba en el caso de Guayaquil, por ejemplo, un trabajo de cada feriado, el guayaquileño deja la ciudad. Esmeraldas en sus carnavales no deja la ciudad. Aquí se queda y por eso hay esa inyección y esa reactivación. Y la idea es seguir apostando por eventos culturales, por eventos deportivos, por eventos que congreguen a personas que puedan dar a conocer que esmeraldas es lo que tiene y lo que es. Me parece que también por ahí pasa. No, Cositas se ha vendido a nivel nacional. Se ha vendido y está vendido. El plan de... ¿Quién vende esmeraldas? O sea, ¿quién? Yo comparto con ustedes, no todo lo tienen que hacer las autoridades, pero hay tantas facilidades ahora que usted puede promocionarse hasta por el Facebook, pero no siquiera lo hacen eso. O sea, la empresa privada en Esmeraldas no invierte. O sea, ¿usted encuentra un hotel en Esmeraldas que haya puesto una publicidad? No la encuentra. O sea, o que esté vendiendo paquetes budísticos y ahora con la facilidad que da el internet. O sea, yo busco una página actualizada de un hotel en Esmeraldas y no la encuentro. O sea, pasa también por eso. Por supuesto. Es un tema que, como repito, son varios factores que lastimosamente convergen y conjugan en la situación de Esmeraldas. ¿Qué hay cómo transformarlos? ¿Qué es lo importante? ¿Qué hay que empezar a hacerlos? Esmeraldas no tiene una historia de tener un plan como el que vamos a levantar ahora. En 20 años de un cantón descentralizado turísticamente no ha tenido un plan de desarrollo, no ha tenido un plan de marketing, un plan de promoción, que es lo que nos va a permitir posicionarnos. ¿Por qué medio? ¿Con quiénes? ¿A quiénes? Eso es lo que vamos a tener ahora. Y es un poco lo que Iván está mostrando de resultados, porque Manta lo tuvo hace 6 años. Hubiéramos querido nosotros que hace 6 años, en lugar de hacer campeonatos aislados de surf, tuviéramos un plan de marketing realmente fundamentado de qué es lo que quiere vender Esmeraldas como destino. Pero bueno, lo importante es empezar a hacer las cosas bien, que quede un cimiento para el desarrollo turístico serio de nuestra ciudad y un posicionamiento también a nivel nacional. Y por qué no soñar a nivel internacional, porque lo tenemos. Tenemos los atractivos, tenemos el potencial, tenemos el patrimonio. Pero no lo conoce. Es lo importante. Esa es la realidad. ¿No se lo conoce? No lo conoce ni aquí. O sea, yo he hecho muchas encuestas, muchas reuniones, y he preguntado, ¿usted ha visitado el refugio de vida silvestre? ¿Conocen los manglares? No. ¿Conoce el mirador del panecillo? No. Son temas que nacen de nosotros mismos. Por eso es que este año nosotros arrancamos con un tema de talleres para crear una cultura turística. No solamente servicio al cliente, es una cultura turística. Por eso, por ahí también va. Por supuesto, nosotros tenemos que ser buenos anfitriones. Ahí salió el programa de anfitriones turísticos con el Ministerio de Turismo para agentes municipales de control de tránsito y agentes municipales de control que se encuentran en el malecón. Un turista llega y le preguntan a cualquier ciudadano, ¿dónde hay una farmacia? Y por alguna razón tendemos a decir, no sé, no sé, no sé dónde hay. Y eso cuando estás en otro lugar no sucede. Te dicen, ah, mire, aquí en la esquina, vaya acá. Entonces estamos creando esa cultura de ser buenos anfitriones. Todo eso va de la mano. Todo eso suma a posicionar un destino. Iván. Sí, y es verdad. Y es lamentable lo que nos sucede a los esmeraldeños, porque aquí nos conocen a nivel del país, Antonina, por los futbolistas que están en la selección ecuatoriana, ¿no? Dice Esmeralda, sí, qué bonito Esmeralda, pero aquí nuestros propios conciudadanos a veces no tenemos ni siquiera la idea. Y lo que tú acabas de señalar es cierto, ¿no? Dice, bueno, queremos ir a un sitio exclusivo o a un sitio donde podamos disfrutar de la gastronomía. No, no los tenemos identificados. No hacemos nuestra propia promoción ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos hacemos nuestra propia promoción, porque a veces estamos más entretenidos en otras cosas que no tienen nada que ver. Y en esta, yo siempre les he dicho, el tema turístico para Esmeraldas debería ser uno de los ingresos de mayor fortaleza. Mire, la gente prepara su, qué sé yo, su pescadito, su alguna situación y vamos y llegamos a ese lugar, ¿no? Hay que darle mayor énfasis a ese tipo de cosas. Y a veces descuidamos todo eso, inclusive de manera interna. Peor será en lo externo, ¿no? O sea, hay gente de afuera que conoce más de Esmeraldas que nosotros mismos. Por supuesto. En esta ocasión y previo a estos carnavales hemos hecho algunos recorridos con el equipo de comunicación de la alcaldía. Hemos colocado videos y opciones, porque justamente partíamos en el feriado anterior, una de las, de los que discutíamos justamente en esta sala, si ustedes recuerdan, era el tema de los costos, por ejemplo. Los platillos que son muy caros, cómo hacer para que, para que no cueste tanto, para que las personas tengan las opciones. Es que justamente en esa temporada la gente le sube. Le sube el precio. Y yo, y yo les comentaba, bueno, aquí lo importante es tener diversidad. ¿Qué es lo que hemos tratado de mostrar? Un plato en camarones que comen tres personas, ustedes lo encuentran a 12 dólares, 14 dólares. Eso era lo que nosotros llevamos a través de estos videos promocionales de cada parroquia, para que los esmeraldeños y los turistas sepan que tienen opciones. A 15 minutos, a 10 minutos, en Taviazo, en Vuelta Larga, en Tachina, en Camarones, tienen opciones para disfrutar de la gastronomía y propuestas gastronómicas también muy, muy buenas. Ustedes aquí en Radio Unión tienen una vecina que también plantea un plato bastante innovador, el tamal marinero, muy buen precio también. Entonces, como mencionaba Iván, es muy importante promocionar, que la gente conozca. La información es la que nos da el poder de decidir a dónde vamos, qué consumimos y también qué referimos. Así que vamos a continuar con estos recorridos. Hoy día mismo vamos a visitar otro lugar que es bastante conocido, pero a la vez no todo el mundo lo tiene claro por dónde es que es el empabonado, que es una opción excelente, se encuentra en gatazo y ustedes van a encontrar una comida espectacular, encocado, de todo. Así que pronto lo vendrán, lo van a poder ver en la página de la alcaldía de este establecimiento. Yo siempre voy a y voy a seguir reclamando. A veces esa página de la alcaldía no la no la revisen ni los mismos funcionarios. Hay que promocionar, vea, esto no hay que centralizar. Y eso es lo malo. Mire lo que hay, hay que copiar los ejemplos buenos, ¿no? Lo que hacen los alcaldes, mire, ese alcalde de Cruzita convoca a todos los medios, bueno, es indistinto, no sean plataformas digitales, sean medios tradicionales, todo, ¿no? Y comienza a hacer una campaña donde manaví por manaví y adelante. Y eso es, o sea, se nota ese empoderamiento. Y cuando llegan los turistas, la gente que los visita, ¿no? No, usted aquí tiene un precio cómodo. Si quiere venir a comer aquí en el restaurante o si no, a la casa de algunos de los vecinos de aquí del barrio, es lo mismo, dice, el precio es lo mismo. Entonces, son cosas que a veces nos hacen falta, por lo menos, orientar, ¿no? En ese ámbito, porque es verdad, debemos que explotar al turismo, no al turista. Y eso lo hemos dicho. Mira, aquí en Tachina se ve una diferencia abismal de precio. En un sector, un plato sencillo de, como usted lo podría considerar, que cueste 15, 18, hasta 20 dólares, cuando usted en cualquier parte lo puede conseguir en 2 dólares, 1 dólar 50, ¿no? O sea, eso también agrede, y ese tipo de cosas hay que controlarlas. Hay que, inclusive, sancionar a ese tipo que por ganarse 2, 3 centavos afecta a todos. Entonces, ahí es lo que debemos trabajar en ese ámbito. ¿Algo decía usted, Antonio? Sí, porque, como usted menciona, cuando llega una persona con un precio elevado, ya da la sensación de que todo el destino está. No, exacto. No, o sea, y eso hace daño. En la zona norte, mire, en Las Peñas, en el sector de Las Peñas, un balneario también muy hermoso, Santa Lucía de Las Peñas, un plato considerable, yo digo, cueste 3 dólares, y usted baja acá a Chiluve, Camarones, aquí mismo por el sector donde han colocado unas 3, que el mínimo plato valga 8, 15 dólares. Oiga, qué grosería, o sea, qué grosería. Y así quieren promocionar el turismo. No, es lamentable. Ahí sí es lamentable, digamos que es. Y las autoridades a veces están observando, saben de ese tipo de situaciones. Hay sanciones. O sea, aquí no es que venga la oferta y la demanda porque nos afecta a todos. ¿Sí? O sea, en el marco legal sí es la oferta y la demanda. Sí, pero igual se tiene que hacer algún tipo de situaciones o por lo menos decirle a ese operador turístico que por favor baje los precios. O nos va a tocar hacerle de pronto una campaña como algún momento se viralizó, que alguien presentó cuánto costaba un plato. Y eso, imagínense, algunos millones de ciudadanos en el país conocieron cómo hacer posible un plato costar cerca de 18 dólares. Qué lamentable. Y eso es lo que afecta a los turistas. Claro, por eso el posicionamiento y el desarrollo turístico es de todos. La decisión también del operador turístico de apostar y decir, no, voy a ser consciente, voy a tener precios para que el turista regrese, no que ven pasar a un turista ni a él le voy a sacar hasta el último centavo. Ese no debería ser el pensamiento. Y es lo que nosotros motivamos a que hagan. Lastimosamente ya hay una decisión personal ahí de cada operador. Por eso lo que nosotros hacemos sí es mostrar todas las opciones que tiene la gente, porque al final donde tú vas a comprar y decides consumir es a quien vas a apoyar. Entonces es lo que nosotros queremos. Pero vamos a continuar con el trabajo y mencionando lo que usted dice, Iván y Fabricio, vamos a organizar un press trip previo a Semana Santa con la prensa local para conocer los atractivos turísticos de nuestro cantón y la oferta gastronómica. Gracias.